La vuelve a tomar Gonzalo Pérez, tiene un despeje largo, pierde con la marca de Fagunde, la toma nacional, salió mal Liverpool, la pelota para Pereiro, la pisa, la toma, Pereiro, centro al área, peligro, Fagunde, está el primero, penal, 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 inobjetable. Lo único que me queda chequear es la posición de Fagundes Lo que pasa después de eso es clarito La recibe Fagundes, viene a marcar al bulto el fue de Pereira Se lo lleva puesto penal para Nacional Y penal para mí bien cobrado, ¿qué quiere que le diga? Lo que hace Fagundes es muy inteligente Siente el contacto, se deja caer y es penal Y creo que si lo ve el VAR, si no Somsay, está bien cobrado Vamos a ver, la repetición para mí nos va a dejar claro Porque en esto del fútbol, hoy por hoy está el VAR Que nos tranquiliza también en materia de justicia Jimena Olivera, ¿cómo lo viste vos ahí abajo, por favor? Dígame Por lo que se ve en la repetición, te digo que lo toca claramente en la cara No, el penal es claro, la falta la vimos de primera Lo que estamos preguntando acá es la posición de arranque Sí, la posición es que el jugador de Nacional se quise sacar al futbolista de Liverpool Con el envión del balón y el futbolista de Liverpool se lo lleva puesto con la mano, ¿no? Usted sabe, relator, que lo veo y para mí no es penal Para usted no es penal, bueno, para mí lo lleva puesto porque se lleva al bulto Pero está bueno que esté también, ¿no? El jugador se queja de un golpe en la boca, el golpe en la boca no existe Sí, ahí está, para mí lo tranca claramente Se ve ahí en esa jugada, para mí el penal es clarísimo Penal que va a tomar Nacional Usted sabe que me hace acordar al penal que le cobraron a Peñarola ayer con la Quintana Penalito Un penalito Un penalito es penal, ¿sabés? ¿O no? Para mí ninguno de los dos fue penal Para usted no, bueno Penal que va a tomar Nacional Sigliotti con la bola Jugando exactamente 14 minutos con 15, 11 pasos, 11 metros en el arco Está Lentinelli, arco de las canones Va a llegar Sigliotti Carrera de nueve pasos parada exactamente en la línea limitrofe del área mayor Momento cumbre para abrir el marcador No tiene bolso ¡Llega Sigliotti! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡El Pumba Sigliotti! ¡Pim, pum, pam! Leña para el cargón Pierna derecha Parante diestro del portero Lentinelli que voló al izquierdo Nada que hacer Sutil ejecución Exactamente a los 15 minutos de la primera parte Sigliotti le punto penal Dice que Nacional Le gana al Liverpool 1 a 0 ¡Gigliotti! ¡Y! ¡Pim, pum, pam! Leña para el carbón ¡Fútbol Centenario! Y en el momento justo cuando Liverpool era más estaba atacando Aparece ese penal que le cobra a Nacional Para mí dudoso Pero no le importó al argentino La agarró y como siempre No hay vuelta con este porteño Es gol Si le agarra Sigliotti El goleador Dice acá estoy Se fue Suárez No importa Estoy yo Afuera Afuera El manotazo Lentinelli El Fede Pedeiro Lentinelli La tiran afuera Linda contra Nacional Que toque Sutil de Fagundes Se ha filtrado Buscando al Fede Martínez Última línea Corner Corner Que va a tomar Nacional La juega rápido Mirá La roñaron La pelota para Pedeiro La juega Pedeiro Para Fagundes Y está el segundo Se mete al área Y está tiró Rebotó ¡Está gol! ¡No! 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 Fuera de juego Dice el asistente Número 2 Pérez Dice el asistente Pérez Que no No, no, no Es gol Y me dicen que es gol Vamos a esperar Vamos a esperar Esto me tiene como loco Relator Esto la verdad Que en cualquier momento Me paro Pablo Borgoño querido Y me voy Agarro Mi cachilo Viejo y querido nomás Y agarro por la ruta 8 Y me voy Avión ¿Vos sabés qué? Relator, avión Jugador de Liverpool Dentro del área chica ¿Vos sabés que estaba Estaba habilitado, ¿no? Sin duda Allí vemos la repetición La jugaron en corto Pelota para Pedeiro Pedeiro que giraba La juega para Fagundes Fagundes la meta al área Está habilitado Está habilitado Me gustaría ver Fagundes Es verdad Es lo que dice Pablo Borgoño Cuando la recibe Fagundes Ahí está la jugada Ahí está la jugada Cuando la juega para Fagundes Es Fagundes el que está fuera de juego Correcta la decisión arbitral Correcta la decisión arbitral Invalidado el tanto del tricolor Sí, sí Yo no había visto a Fagundes Es verdad Montiel estaba activo Y es gol Es gol Ahora es gol Grite no ¡Gol! De Nacional Montiel Una cosa de locos Mamita querida Me van a dejar Me van a dejar crazy Me van a dejar mal del coco Nacional 2 Liverpool 0 El bar que ayudó A abarcar el tanto Y Montiel dijo que sí ¡Pim, pum, pum, pa, Montiel! ¡Negas para el carbón! ¡Nacional 2! ¡Liverpool 0! Fútbol Centenario Y las cosas del fútbol Aparece Montiel Estaba en el banco de suplentes No sé por qué el técnico Si el liqui Lo tenía ahí Por una lesión Bueno Aparece el gol De este jugador Que yo le decía en el relato Le faltaba el gol Es el titular El 5 titular de Nacional Es Marco Montiel Y todavía Hace Bueno, pero Una faltita Que esa falta La pintó Zunino Sí, sin dudas Igual Zunino Inteligente Jugar No ha hecho mucho Pero hizo sacada La tarjeta roja Y ahora la amarilla Ahora ataca Liverpool Escapa con la pelota Pereira Quiere buscar el centro Para Medina La pinchó Pero marca el gol Lo revire La pelota que le queda Zunino Zunino que juega a la izquierda Para Zamudio Zamudio para Cabrera Cabrera que toma la guinda Marcado por Rosaru A ver qué hace con la mona Cabrera La va a meter al área La busca Medina Y cabecea a Pereira ¡Gol! ¡Gol! ¡Delibra por Pereira! ¡Pim pum pam! Leña para el carbón Un centro Que cayó Justito En el segundo palo Y el juez de Pereira Manduco Caso Que yo pensé Que no pasaba nada Voló y voló Roche Que no es nada Tuvo que hacer El parante Superior de derecho Liverpool 1 Nacional 2 ¡Qué lindo! Se pone esto El feo de Pereira Fútbol Centenario Y aparece el gol de Pereira ¿No? A ver En el momento justo ¿No? Faltando un minuto Nacional otra vez Marcando mal Por arriba Y cabecea a Pereira Se la toca No llega el golero De nacionales Y ahora se pone 2 a 1 Partido abierto Con uno de más Liverpool ¡Ojo! Se puede venir el empate Mirá que final Que tenemos Mirá ahora Allí se estiraba El paraguayo Zamudio Compra el árbitro Le sacan amarilla Al Colo Ramírez ¡Qué partido! Que se armó Un cambio Al Liverpool Mateo ¡Por favor! Ingresó con el número 31 Nicolás Soria Se retiró El zaguero Con el número 2 ¡Gracias!